Para cerrar este ciclo de noticias nacionales, la información viene desde Manchester y es que allí comenzaron ensayos con la aplicación de la primera vacuna de refuerzo a prueba de todas las variantes en el mundo que podría evitar la necesidad de ajustar regularmente las inmunizaciones para combatir las nuevas cepas que vengan apareciendo. Y esto tiene que ver con que la empresa farmacéutica estadounidense Gristone lanzó ayer lunes un ensayo de fase 1 en las personas mayores de 60 años en colaboración con la Universidad de Manchester y la Fundación NHS de la Universidad de Manchester. Si estos ensayos tienen éxitos, se utilizaría como refuerzo para mejorar la respuesta inmunológica a las variantes emergentes. Se esperan resultados para la próxima primavera. La mayoría de las vacunas actuales se dirigen a la proteína de pico COVID-19, el pequeño gancho de agarre en el exterior del virus que utiliza para adherirse a las células humanas. Sin embargo, muchas de las nuevas variantes preocupantes tienen mutaciones de proteínas de pico, lo que puede hacer que las vacunas sean menos efectivas. Además, la proteína pico, la nueva vacuna llamada actualmente GRT-R910, contiene otras proteínas virales que tienen menos probabilidad de evolucionar en el tiempo y también están diseñadas para inducir una fuerte respuesta a la célula T de memoria. Lo cierto es que los expertos dicen que la respuesta inmune a la vacuna de primera generación puede disminuir, particularmente en las personas mayores. Junto con la prevalencia de variantes emergentes, existe una clara necesidad de vigencia continua para mantener a raya COVID-19. Según los investigadores, esta nueva vacuna de refuerzo provocará respuestas inmunes fuertes, duraderas y amplias, que probablemente sean críticas para mantener la protección de una población adulta vulnerable y que está particularmente en riesgo de hospitalización y muerte.